Música Bueno, estamos de regreso y les decía que antes de irnos a la pausa que vamos a escuchar la reacción del presidente de la república ante los cuestionamientos que se le han hecho de ser un dictador, ¿verdad? ¿Cuál dictadura? decía el presidente el día de ayer en conferencia de prensa tras la reunión con los alcaldes de Alianza Republicana Nacionalista Los tenemos Santa Cruz, vamos a escuchar al presidente de la república Es un infame, porque nadie puede ayudar que estamos trabajando día y noche para llevar alimentación, para curar a la gente, para arreglar a su hospital Nos dejaron una red de hospitales públicos destruidas y nadie puede decir que no No, si ustedes mismos hacían los reportajes donde salía la gente viviendo en el suelo, los que están descriyéndose como hoy, sin ventanas Vayan a verlos ahora, eso no hemos terminado Vean la diferencia En dos meses hemos hecho lo que hicieron en 40 años ¿Por qué no? porque en la guerra nos arreglaron un poco Y hemos contratado, hay más personal de lo que ha habido, nunca ha habido tanto personal, nadie que seguimos contratando Hemos puesto una página de voluntariado pagada Para que la gente se ponga de voluntariado y están pagando para que trabajen El Salvador tenía 80 unidades del programa intensivo, de las cuales funcionaban 30 30, solo que en el sistema público, solo para hacerle una comparación, costaría que tengas 60 a 40 años del programa intensivo Nosotros tenemos 80, de las cuales funcionaban 30 Ahora estamos ampliando y haciendo que funcionen 150 Mientras tenemos hijos, tenemos 1.000 Vamos a pasar de 30, 80 nominales a 1.000 12 veces el saldo, nominal Y 33 veces el saldo, nominal Este gobierno trabaja día y noche, 24 horas Sin descanso, y no me refiero a mí, pero a todo el gobierno Para salvaguardar la vida, la salud, la alimentación y la seguridad del pueblo salvadoreño Se dispararon los suicidios, ¿qué hicimos? Reunión, a tomar medidas en los penales, en la policía, con la policía, con las fuerzas armadas Aceptar desinteligencia, etc. ¿Qué dijeron? Dictadura, dictadura, qué barbaridad Miren lo que están haciendo Se movieron los contactos internacionales, pagaron Para que salieran publicaciones en otros países Para que el salvador fuera la dictadura ¿Dictadura por qué? Por combatir la delincuencia ¿Y qué sería una dictadura? Que mataran 80 personas cada 4 días Como pasaban los gobiernos de ellos Porque ahí no había dictadura Ahí mataban 16 personas a machetazos y no había dictadura Quemaban macuos y no había gente dentro Y el que trataba de salir los barrios y no había dictadura Somos el único país del mundo que no está en emergencia Voy a no decir porque es la que estamos nosotros Pero es capaz que la sala mañana sale inconstitucional La declaración emergencial del gobierno ¿Y entonces qué? No estamos en emergencia porque la sala dice Por resolución judicial no hay coronavirus Por decreto legislativo se acabó la pandemia A veces me preguntan ¿Y por qué el salvador no hay pobre? ¿Por qué el salvador no hay pobre? ¿Por qué el salvador no hay pobre? ¿Por qué el salvador con gente tan trabajadora Que mira a Estados Unidos cruzándose tres fronteras Desierto, la bestia, el tren, la bestia Van allá sin papeles, sin poder hablar el idioma Salen adelante ¿Por qué con gente tan trabajadora, tan capaz Y cuando viene un grupito de gente Que quiere hacer las cosas diferentes Toda la maquinaria encima ha destruido Y si tratan de defenderse dictaduras No es dictadura La dictadura no puede hacer nada Que todos nos lo votan la sala Que todos nos lo votan la asamblea Eso es dictadura Todo puede ser una dictadura judicial Es una dictadura fundamentaria Pero no de nosotros Es una infamia Es una infamia Decía el presidente Lo que estaba viviendo el país Y sobre todo Lo que le estaban haciendo al gobierno Los diputados Y la Corte Suprema de Justicia Los diputados se han defendido Se han defendido Advirtiendo de que El presidente no tiene las competencias Para poder declarar Un estado de emergencia Pero sin embargo Como les digo Esta crisis institucional Aún no para Y bueno Seguimos viendo esas expresiones De quien tiene la razón Quien tiene la razón Mientras tanto Por supuesto El presidente ayer fue Muy duro al afirmar De que aquí no hay ninguna dictadura Que lo único que están buscando Es proteger O tratar de proteger La salud de la población Con las pocas herramientas O las nulas herramientas Que han quedado Es importante Decir lo que O destacar Lo que se ha podido observar De lo que han opinado Todos los involucrados En este tema Y decirles además Que esta crisis institucional Parece ser que no va a terminar Y probablemente Sea el órgano ejecutivo Por medio de la sala De lo constitucional La que tenga que tomar Las decisiones Referente a esto En las próximas horas Se pudieran Tener ya noticias De las resoluciones A los recursos Que se han presentado Sobre todo El que aceptó La sala Y el Por el que emitió Una medida cautelar En la que le suspendió Las acciones De uno de los decretos Que aplicó El gobierno Ahora El gobierno Ha aplicado Un nuevo decreto Y a nueva cuenta Como yo se lo planteaba En el segmento anterior Lo ha atacado O lo han cuestionado O están buscando Que lo declare nulo También La sala de lo constitucional Representantes De alianza republicana Nacionaliza Ese es el tema Ese es el escenario Asiste el país Y usted que opina Usted que piensa Pueblo salvadoreño A partir de este momento Al 2263-2608 Para recibir El primer bloque De llamados El programa de ustedes Y este segmento Maravillosamente Diseñado también Para ustedes Para que puedan opinar Y que puedan expresarse Al país Al mundo Si usted lo quiere ver De esta manera De que es lo que se está viviendo En El Salvador Y desde cualquier punto de vista Es simple y sencillamente Bochornoso Es una tragedia Es una irresponsabilidad Que en medio de una crisis Tan pero tan delicada En donde está en juego La vida de los salvadoreños Tengamos que estar En medio del pleito En medio de Las arengas Que lo que Pensaríamos Sería mejor O el escenario Mejor que La sociedad Toda en su conjunto Se una Por eso es que Es apelativo A que nos Concienticemos Como pueblo Y que por favor Nosotros mismos Busquemos Proteger nuestra vida Y la de nuestra familia Buenos días Adelante con su comentario Buenos días Gusto saludarle amigo Bueno Perfecto Porque eso es el único Medio Bueno Oíme ¿Cuándo iremos a ver Sentada al señor Presidente de la República Con el Cardenal Con los señores Con Aralas Con los líderes De la iglesia evangélica Con el procurador Con el fiscal Con los tanques Las universidades Más que todos los tanques Porque aquí Cada quien jala Para su lado ¿Verdad? Con ONG ¿Cuándo lo vamos a ver? Mi pregunta es Pues sí Y se estaba planteando La posibilidad De que con la mediación De alguien Neutral Se pudiera buscar El acercamiento De De los sectores Creo que el presidente Está buscando Consensuar Las decisiones Que está tomando Reunirse Con los empresarios Que no son los empresarios Que no es la ANEP Sino los empresarios Los dueños De las empresas De las industrias Y también ayer Con los alcaldes Es parte Y advertí al presidente Que va a continuar Reuniéndose este día Buenos días Adelante Buenos días Un gusto saludarle amigo Sí Sí Yo soy un factor evangélico De aquí De la zona De Oriente Voy a omitir Mi nombre Sí Y nosotros Bueno Yo soy un Personalista Pero no analizo Solamente lo que Pasa Más allá Como un propósito Totalmente De dividir La La empresa Privada Y De quebrar la economía Y este Este camino Que llevamos Con lo que yo veo Vamos rumbo A Venezuela Que alguien Quiere moleste Por esto Llegó el señor De la asamblega Yo analizo Bien Que usted como periodista Tiene que ser Una persona Neutral Porque lo siento Tanto Parcializado Entonces Un análisis Que lo de la asamblega Concuerda Con lo que El presidente Dista Porque ellos dijeron Después de ocho días Se va a comenzar A preparar Para entrar A trabajar Con todos los protocolos Y después de ocho días Entrar a trabajar Con toda la medida Y ha habido De referencia Que los supercelestos Estaban trabajando Y de ahí No ha habido Ninguna persona Contagiada Y ha habido Bastante Aferencia Comprando Y podían abrir Los talleres El mecánico Que tiene el grupo De los dueños De los carros Ahí La persona Va a elegir El carro Y están separados Trabajando Y también Está digamos La venta de repuestos Que se necesita Para que estén abiertas Y solo X X empresas Están abiertas Que les va Lo está beneficiando Por ejemplo A donde ya está Ayer Le está beneficiando Y a muchos Porque ellos Tienen Una venta Mayor De las que Podían tener Porque las demás Tiendas Están cerradas Ahora bien Si usted dice Que el presidente Estaba molesto Yo nunca he oído Allí Un discurso Que lo haga tranquilo Saludando al pueblo Amablemente Dando las gracias Por el esfuerzo De la gente Que nos va a mantener En taja Por mucho tiempo Más de las medidas Necesarias Siempre es un hombre De un discurso Inrespetuoso A la campaña Inrespetuoso A la sala Cosa que para un presidente No le queda bien Ahora debemos También de pensar Que esta situación De este COVID Está siendo dirigido Por la Organización Mundial De la Galú Y quien está al frente Al frente Es un hombre Con una tendencia Totalmente injusta Muy bien Bueno Gracias Le he dado el tiempo suficiente Para que pudiera opinar Al final No nos concluyó Que es lo que Que es lo que quería Verdad En el sentido de También Un poco Advertir De que Me sentí un poco Parcializado Bueno Yo creo que no ha visto Todo el programa Porque leímos Lo que las organizaciones De la sociedad civil Le han pedido A la Organización De los Estados Americanos Que es activar La Carta Democrática Al país Ante las recurrentes Violaciones del presidente Y también pusimos Las declaraciones Del presidente De la república Bueno Más llamados Buenos días Adelante con su comentario Buenos días Natán Mira Fíjate lo que estamos viendo Ahorita es la continuidad De un gobierno De la FMLN Fíjate bien Porque A diferencia De los demás gobiernos Todos han sido Consecutores Y han buscado El diálogo Y todo Este gobierno No Este gobierno Se cree El sabe Lo todo Y están Firmemente Aliados Al FMLN Lo que pasa Que el pueblo Nos han hecho Ver que Ellos no son Los mismos Decientes Mentiras Hombre Mira Todo el gobierno El gabinete Del gobierno Son personeros Del FMLN Y por eso Es que ellos Son enemigos De la empresa privada Por eso Es que no podemos Salir adelante Porque ellos Prácticamente La empresa privada Es la piel En el zapato Muy bien Muy bien Más llamados pues Antes de irnos A la primera pausa Buenos días Adelante con su comentario Buen día Quiero Quiero comentar Quiero opinar Adelante amiga Este Bueno Buen día Fíjense que yo quería Opinar en el sentido De que La cuestión Es de que Aquí en este país Todo el tiempo La asamblea legislativa Ha querido hacer Como ha querido hacer Hemos aguantado Madrugones Para imponernos Leyes Imponernos IVA Imponernos Infibatizaciones Ahora No le gusta Cuando al pueblo Se le está Ayudando Se le está Se le está Proveyendo Un bienestar La El cuidado A la salud Porque la salud Y la vida No tienen precio No está muerto No le puede ir a producir A la gran empresa Los que tienen trabajo La gran empresa No quiere seguir perdiendo No se aguantan Perder unos millones Unos días Pero el pueblo Si muere ¿Quién le va a ir a producir El dinero? Eso es lo que Yo pienso Y la verdad Que si ahorita Estamos Los que no nos hemos Enfermado Todavía Vamos a ir a producirle Al país Eso es lo que él ve Y si no les gusta A ellos Ahorita Si ellos derrogan Todo eso Que empiezan A guardar Su sueldo Y ellos sean Los que paguen Los médicos Las enfermeras Que se lleven A su casa Los enfermos Y que provean Todo lo que necesitan Porque ellos Van a ser Los responsables Ante el pueblo Ellos son los responsables De las próximas muertes Que el país Pueda tener Muchas gracias Don Josué Gracias a usted Santa Cruz Hacemos la pausa O tenemos más llamados Recibimos el último llamado Y nos vamos a la pausa Buenos días Adelante con su comentario Buenas Buenos días Adelante amigo Si Bueno Quería felicitarlo Por su programa Y también Hacerle una sugerencia Si Y creo que sería también Para todos los presentadores En esta coyuntura Que se está Sería bueno Que se tuviera a la mano La ley De protección civil La constitución De la república La ley O no sé pues Que organograma De la asamblea legislativa Para que cuando se den Estas situaciones Se lea Mire aquí El artículo tal Ejemplo El 24 Reza de lo siguiente Manera La persona Que pueda leer Y escribir Lo va a entender Si todos estos artículos No es que uno Va a hacer una interpretación Otra De otra manera No Es una sola Creo que sería bueno Que lo tuviera Para cuando vaya a dar inicio A una charla de estas Pues decirle Al invitado Mire Acá dice Este y esto ¿Qué le opina usted? Muy bien Bueno Gracias No gracias a usted Bueno de hecho Yo lo tengo aquí Vea Lo que no he hecho Es leerlo pues Pero Pero Lo que dice la constitución De la república Lo que el presidente Ha advertido Sobre Que ante la indiferencia De los diputados En reunirse Él Por supuesto Toma la decisión De Ampliar La La ley De emergencia Bueno Ante la imposibilidad De reunirse De los diputados Porque así lo ha planteado Él Tienen esa potestad Entonces Basado en la ley De protección civil Por supuesto Entonces En ese sentido Es que Creo yo que Y tiene razón Tal vez Graficarle claramente Cuáles son los puntos De discordia O Que está apelando uno Y que está refutando el otro Sería interesante Para que la población Pueda tener Más ilustración Alrededor de este tema Vamos a la pausa La segunda sería ¿Verdad? Y regresaríamos Para seguir Interactuando Con nuestro invitado especial De todos los días El pueblo salvadoreño ¡Gracias! ¡Gracias!